Hola que tal, un saludo especial para todos ustedes, vamos a conversar un poquito sobre Henry Kronfleck, como ustedes ya sabrán la noticia de que la asamblea con 76 votos dio el archivo del, no de uno, sino varios juicios políticos que tenían Diana Salazar en la asamblea nacional y uno de esos votos fue de Kronfleck y el PSC, cuando meses atrás el PSC había indicado que ellos iban a dar los votos para destituir a Diana Salazar y de repente meten preso a Pablo Muente, uno de los testaferros de Jaime Nebot y cambió toda la cosa, luego de eso cambió el discurso y Jaime Nebot, los socialcristianos habían indicado que sí, que ellos no iban a apoyar a Salazar, que tiene que continuar su lucha, su buen trabajo, su buena obra, etcétera, etcétera y ahí está, no sé cómo es esta frase, no, Diana Salazar lo tiene a Jaime Nebot, a los socialcristianos agarrados de los cojones, de los huevos, como ustedes quieran decir, lo tiene agarrado, lo tiene sometido y se vio en la votación, se vio y qué más le quedó a Henry Kronfleck, como tiene rabo de paja, porque una persona honesta, honrada, que no tenga rabo de paja, no se iba a someter, no se iba a someter a esto y no más le quedó otra, que le quedó otra, que agachar la cabeza, vamos a mostrarles la captura de pantalla, aquí está, vean lo que dice Kronfleck aquí abajo, cumpliendo con mi palabra y respaldar la gestión de la Fiscal General del Estado, mi voto a favor de que el Pleno de la Asamblea resuelva el archivo de los juicios políticos en su contra, aquí riéndose, ahí está riéndose, y a mí me gusta, no, como ya lo he comentado, a mí me gusta ver la expresión de las personas y esta sonrisa de Kronfleck, que usted está viendo aquí, es una sonrisa como que de nerviosismo, como diciendo, chuta, si no lo hago, me joden, me friegan, así es, entonces esa es la sonrisa de Henry Kronfleck cumpliendo el chantaje, la vacuna, la extorsión de Diana Salazar, o si no, le daban con todo, así es, le daban con todo, y aquí vean lo que le responde Correa, no le da ni vergüenza, lo que ofrecieron fue la continuación del juicio de la Fiscal para que con el debido proceso el país pueda ver las pruebas irrefutables contra ella, le han quitado el pueblo contra no ese derecho, el pleno se toma atribuciones que no tiene y cada vez destruyen más la poca institucionalidad que queda, el rabo de paja de Kronfleck kilométrico, así es, y no, yo no diría kilométrico porque dice Correa, no, el rabo de paja de Henry Kronfleck, de Jaime Nebo y de todos los que los tiene extorsionados de Diana Salazar, no son kilométricos, son de años luz, son de años luz de distancia, son tan grandes, es decir, ya estamos hablando aquí de distancias astronómicas, siderales, así es decir, esta gente es tan corrupta que está tan contaminada que una corrupta como Diana Salazar lo tiene agarrado a los cojones de las bolas, de los huevos, como ustedes quieran decirle, y por ende, vean, ahí está riendo esa sonrisa ahí de nerviosismo que si hubiera votado en contra, quién sabe, vamos a suponer, ya chévere, Kronfleck votaba en contra o a favor de que siga el juicio contra Salazar, qué creen que hubiera pasado, hoy mismo, Salazar hubiera ya allanado las oficinas de Kronfleck, del hijo de Kronfleck, que es buen amigo de Daniel Noboa, como el mismo Dios, y participó en esa farra de los 15 mil euros de Madrid, seguramente, no, como Diana Salazar lo hizo con el hijo de Verónica Bach, si recuerda, y lo mantuvo preso en la roca, sí, seguramente el hijo de Kronfleck estuviera en la roca ahorita mismo, así ya lo hubiera, así actúa Diana Salazar, por eso Henry Kronfleck, como usted está viendo aquí, no le quedó otra más que hacerse el cojudo, hacerse loco, agachar la cabeza, bajarse los pantalones y apoyar a Diana Salazar, así es, entonces la nueva vacunadora de la política ahora se llama Diana Salazar, porque ese puesto lo tenía en el pasado Don Villa, ya Don Villa no está aquí y Diana Salazar es que lo tiene ahora, entonces ahí está, así es, esto es el rabo de paja, porque, chévere, ya, cuando era el tema de votar, lo hubieras apoyado a Salazar, pero lo importante era que Salazar vaya al pleno de la asamblea y se defienda de todo lo que tiene, Mafia Albanesa, Lenín Moreno, Guillermo Lazo, la coca en el banano, repartición de hospital y tantos casos más que Diana Salazar se echó la loca, con grandes capos de la mafia, grandes narcopolíticos que no los ha topado, pero Correa y Laja y sí, pero es una gran oportunidad, y esta gente, es decir, yo me imagino que Salazar es tan, pero tan jodida, está tan manchada, sucia, de que tanto miedo, pavor tuvo, y ella sabe que no tenía, no había los votos para destituirla, pero a pesar de eso, no quiso ir a dar la cara para que se den cuenta, muchas gracias, le me gusta, crea los comentarios que piensan de esto y nos vemos en una próxima oportunidad, chao.